¡Gracias! ...quien es funcionaria, que nos va a hablar sobre el proceso de vacunación, la doctora Magdalena nos va a hablar sobre el proceso de vacunación y la atención de las personas con discapacidad. Un proceso que está también arrancando, hoy además que arrancó el proceso para vacunar a personas de envía en el proyecto coordinado con la Guardia Nacional. Buenas tardes, doctora, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes y saludos a todos, espero que todos estén bien. ¿Este proceso de vacunación a personas discapacitadas, el proceso hoy o a los desarrollantes? No, el proceso de vacunación a las personas discapacitadas empezó la semana pasada. De hecho, la semana pasada se lograron vacunar 1.078 personas en esta población que incluyó no solamente a los participantes de este programa, de discapacidad intelectual, sino que también se incluyeron a los empleados de los centros, las amas de llaves y los familiares biológicos. Se acogamos con el PPS y también nos movimos a los hogares comunitarios o hogares sustitutos donde nosotros tenemos que conocer con esta partida intelectual. La semana pasada se estuvo ocurriendo Pío Grande, Callamón, estuvimos en Algonito y en Calle, y esta semana comenzamos entonces en el diálogo un nuevo proceso de vacunación en el que a día de hoy ya llevamos vacunados 839 participantes y familiares, tanto en los hogares comunitarios como en los CFS y en los hogares y en los hogares y en los hogares. ¿Hoy han vacunado cuánto? Hoy hemos vacunado un portal de 739 participantes durante la semana, el lunes, martes y domingo en los 839. Ahí se incluyeron los participantes del Instituto Psicopedagógico de Puerto Rico y también se incluyó un hogar que no fue referido de personas con discapacidad que aunque no necesariamente son proveedores del Departamento de Salud, eran personas con discapacidad que estaban en alto riesgo, así que también hicimos ese espacio y procedimos con la vacunación. ¿Pero las personas con discapacidad? ¿Pero las personas con discapacidad física o intelectual? ¿Son personas con discapacidad intelectual? Las personas con discapacidad intelectual pueden tener comorbilidades, sobre todo porque es una población que como son adultos, en este caso del programa, ¿verdad?, que nosotros en el Departamento de Salud se exponen con condiciones de alto riesgo, por ejemplo, pueden tener hidromedal, y eso ya de por si tienen unas repercusiones orgánicas, porque también están en drogas sónicas, además de que eso puede disponerlos para tener entonces mayor riesgo? ¿O sea, si el problema mayormente físico no es el problema de que se adivinen más porque si tienen alguna medicación intelectual, pues, claro, no entienden cómo quieren se cuidar? ¿O eso también incide? No, también incide, también incide en ese sentido, pues, porque hay que prepararlo de otra manera para poder, este, llevarnos el mensaje de la prevención y que se ha temperado a lo que es su capacidad cognitiva. ¿Esto está pasando en toda la isla, doctora, o esto está avanzando en unas millones de millones? ¿Cómo estamos viendo esto? Está, 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 lo estamos cubriendo por, pero estamos cubriendo toda la isla en los centros de discapacidad intelectual que tiene el Departamento de Salud de Puerto Rico. Ya con el favor de Dios, en el día de mañana, nosotros terminamos en media baja. Al día de hoy, nosotros tenemos el 75.9% de nuestra población de discapacidad vacunada. Esperamos en el día de mañana unir el 25, el 24.6% que nos queda en el día de mañana. O sea, que mañana terminamos. Mañana nosotros terminamos con el 100% de la población de personas que están aplicadas que reciben servicios en el Departamento de Salud. ¿Alguno ha sido, hay alguna estadística de que alguno ha sido contaminado? Compañero, con el COVID, nosotros hemos tenido situaciones de contagio en algunos centros comunitarios, pero esto se ha manejado conforme al protocolo de aislamiento y se han, obviamente, trabajado con la medicación. No, y afortunadamente le hemos tenido fatalidades relacionadas con el medio. Bueno, oigan, mi doctora, estas personas, ¿verdad?, con discapacidad intelectual, quizá puedan ser resistentes. Bueno, a gente que no tiene discapacidad y no se quieren vacunar, le tienen miedo a la suya, ¿verdad?, y hay gente que tiene miedo al proceso. ¿Estas personas se vacunan entre comillas voluntariamente? ¿Tienen algún tutor o alguien que... Esa pregunta es bien interesante. Tienen obviamente los tutores, ¿verdad?, y los encargados, ya sean en los hogares biológicos o en los hogares comunitarios, que nos asisten en la toma de la determinación, porque realmente, pues, no sería propio decir que ellos toman esa determinación. No obstante, el participante o el conducto de los asistentes en los GPS son orientados conforme a su capacidad intelectual para que ellos entiendan el proceso por el que van a pasar. Y se han sentado muy tranquilitos y muy tranquilitas, y se han puesto su vacuna. Nosotros hemos estado monitoreando el proceso. Hay unos que, pues, como todos, se ponen, ¿verdad?, un poquito ansiosos cuando ven la agujita, pero entonces los amas de llaves y los ayudantes de los centros han estado ahí para darles este apoyo y que estén emocionados para lograr que la vacunación, pues, sea efectiva por parte de ellos. ¿Es posible que alguno de estas personas que den menos trabajo, de gente que no tiene esta discapacidad? Pues, mire, pues, mire, la realidad es que ha ido con bastante voluntariedad a sentarse, luego de que le hemos explicado lo que es la agujita y lo que va a pasar en el proceso. Ahora, la agujita, no creo que lo haga de momento, pero me dicen que la reacción es fuerte en algunos casos, ¿verdad? ¿Qué información ustedes han tenido de la reacción para estos pacientes? Porque en algunos casos, en algunos casos, es muy fuerte el dolor en el brazo, en donde le direzcan y, además, fuerte el dolor en el cuerpo y a los que tienen. Ok, nosotros vamos ahora mismo, ¿verdad?, mañana nosotros nos terminamos con la primera dosis. Nos quedan 28 días, ¿verdad?, para la segunda dosis, porque está, y que se está administrando en la edad moderna. Y hasta el momento, solamente en el CDC, en el CDC, perdón, que vayamos, han habido reacciones terrestres mínimas, que fueron un poquito de picor, un mareo y un dolor de cabeza. Ninguna de las tres personas, que de hecho no fueron personas con discapacidad, interesantemente, tuvieron que necesitar asistencia médica posterior. Dentro de la población con discapacidad, en este momento no se han reportado ninguna reacción adverta, ni siquiera ahora en los hogares biológicos, donde entonces los familiares, pues, tienen un poquito de más, de comunicación más directa con los médicos de personal de los pacientes. No se han reportado ninguna reacción adverta en este momento. Doctora, cuando reciba la segunda dosis, sea lo mínimo en términos de reacción. Doctora, ¿los números cuando terminen mañana van a haber vacunado cuánto en total? Cuando terminemos mañana, durante esta primera ronda de la dosis del medicamento, tenemos un 75, o sea, aspiramos a tener un 98.8% de la población total de discapacidad vacunada. El número de personas que están en el programa de discapacidad intelectual, el universo, son 331. Pero recuerda que...